¿Alguna vez has cogido una valleta de la cocina y estaba más pegajosa que una mesa de instituto por debajo? Es prácticamente seguro que te hayas topado con los malévolos biofilms, uno de los enemigos número uno que nos encontramos dentro de la industria alimentaria y también en el corazón de nuestros hogares. Quédate por aquí en un nuevo episodio de lo del comer, donde vamos a profundizar sobre estos peligrosos amigos en miniatura, cómo podemos prevenir su presencia, qué podemos hacer cuando aparecen en nuestras valletas y estropajos, te lo cuento a continuación. Pero antes de comenzar, vamos a presentar al sponsor de hoy. Andy, una increíble herramienta para controlar todo el APPCC y etiquetado alimentario de tu negocio en el sector Horeca. Gracias a Andy podrás deshacerte de todo el papeleo habitual de estas gestiones y cumplir así con la legislación en materia de seguridad alimentaria sin problemas. Un asistente 100% online, pero que también puedes usar offline si lo prefieres. A través de su intuitivo panel de control podrás gestionar todas las alertas y los registros de tu actividad diaria sin problemas. Por ejemplo, el control de las temperaturas, la limpieza en la cocina y los típicos checklist de apertura y cierre. De verdad, es una auténtica pasada todo lo que puedes hacer con Andy. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Que lo tendrás todo bajo control a través de su panel, donde podrás visualizar incidencias, alertas y notificaciones, con toda la información disponible al instante. Si quieres impulsar tu negocio de hostelería, Andy es la mejor solución que vas a encontrar en el mercado para ahorrar costes y reducir al mínimo el desperdicio alimentario. Os dejo un link en la descripción donde podrás acceder a la prueba gratuita de 10 días que ofrece Andy. Échale un vistazo porque te aseguro que merece mucho la pena. Y ahora sí, vamos con el contenido de hoy. Muchas gracias Andy por apoyarlo con vuestro patrocinio. Los biofilms son formas de resistencia bacteriana muy difíciles de eliminar. Es algo así como si los microbios se protegieran con un escudo férreo casi indestructible para poder hacer maldades en tu fregadero sin ningún tipo de cortapisa. Quédate con este mensaje muy claro. Una vez que los biofilms aparecen es muy difícil eliminarlos. Incluso con lejía lo resisten prácticamente todo. Como os decía, son indestructibles los desgraciaos. ¿Quieres saber cómo se forma un biofilm? Atento a sus maldades. Estas son. Por ejemplo, cuando dejas un tupper lleno de mugre ahí en el fregadero, lleno de restos de tomate frito, de pan, de ensalada, de lo que sea que te hayas comido, estás creando un caldo de cultivo perfecto, idóneo, para que crezcan bacterias. Y encima estás dejando eso ahí durante un día, dos, se te va la pinza, no lo pasas por la poderosa acción higienizante del agua y el jabón. Vas a estar creando, como te digo, un caldo de cultivo ideal para que ahí crezcan estos bichos resistentes. Cuando dejan los cubiertos en el fregadero sin un atisbo de higiene, ahí es cuando las bacterias se remangan y dicen, esta es la mía, y comienzan a agruparse. Ven alimento por todos lados. Dicen, esto es una pura fantasía, aquí me quedo yo para siempre. Entonces comienzan a agruparse y comienzan a crear una capa externa a partir de algunas proteínas y exopolisacáridos, es decir, azúcares que generan de forma externa para crear ese escudo, esa membrana protectora, que los va a proteger prácticamente de cualquier tipo de tratamiento que apliquemos. De esta forma las bacterias crean un caparazón protector al más puro estilo tortuga ninja, donde empiezan a agruparse, como decíamos, a protegerse, y esto hace que resistan prácticamente cualquier tratamiento de desinfección que apliquemos. Ni la lejía, ni el jabón, ni tan siquiera los tratamientos térmicos van a acabar con estos temibles biofilms. Por ello, cuando echamos mano ahí a la valleta, el estropajo y está baboso, tiene como una película así resbaladiza. Esos son los biofilms, eso es el signo de alerta que debe hacerte, pues que te replantea dos veces y volver a utilizar ese utensilio con la vajilla de tu abuela, lo que tienes que hacer es tirarlo a la basura, deshacerte de él, porque va a ser prácticamente imposible eliminarlo. Si hacemos caso omiso a estas recomendaciones y pasamos la valletica por todas partes ahí con su vegajosidad, por la encimera, por la cocina, empezamos a utilizarla, vas a estar esparciendo todas esas bacterias patógenas, todos esos bichillos en miniatura por toda la cocina, vas a estar pringándolo todo de mugre, mugre en miniatura, pero sigue siendo mugre. Esto es una terrible hecatombe microbiológica que podría costarnos más de una intoxicación alimentaria. Quizá esto te sorprende, pero los biofilms no son exclusivos del ámbito alimentario, podemos encontrarlos en la naturaleza, repartidos por muchos lugares. Seguro que alguna vez te has ido por ahí de ruta, a buscar algún riachuelo ahí, buscando, navegando entre los bosques y encuentras unas rocas que tienen una película protectora resbaladiza, que como pongas en la chancla se te va el pie a tomar viento, no vas a perder totalmente el equilibrio porque esa película resbaladiza que suele estar en esta superficie de las rocas, también podemos encontrarlo en nuestra propia esencia, son películas protectoras llamadas biofilms, están por muchos lugares y no solo en las valletas que tienes en la cocina. Así que el término biofilm en sí no es problemático, lo problemático, lo preocupante, lo grave del asunto es cuando estas bacterias que se agrupan son patógenas y esto por desgracia puede darse con bastante frecuencia. Además debemos pensar que estas valletas y estropajos son elementos húmedos que están siempre a mano en la cocina, que tienden a albergar restos de comida que al final son nutrientes ideales para que las bacterias crezcan y por desgracia son utensilios, son elementos que no renovamos todo lo que deberíamos. Digamos que nos cuesta un poquillo eso de reutilizar, de cambiar la valleta y los estropajos, ya sea por pereza, por gandulería, que es lo mismo que la pereza, o por cualquier otro motivo, la verdad es que algunas valletas y estropajos que encontramos en cocinas tienen más años que el sol, eso lleva más tiempo que tú viviendo y encima no paga ni el alquiler. Atención a esto que vamos a comentar, no os asustéis, no os llevéis las manos a la cabeza, pero se recomienda que si utilizamos los estropajos habitualmente, es decir, para fregar a diario, les damos bastante caña y están bastante desgastados, deberíamos idealmente cambiarlos semanalmente. Que no cunda el pánico, esto como siempre es una recomendación general, si por lo que sea no fregas tanto, a lo mejor tienes lavavajillas y el fregado a mano no es habitual, pues podrías cambiar los estropajos y también las valletas de forma quincenal o incluso mensual, todo depende de la caña que le des. Yo te recomiendo que al final, si le está dando un uso diario, si ves que el estropajo está lleno de mugre, está bastante putrefacto, lleno de restos, oye, ten un poco de conciencia, creo que todos sabemos más o menos cuando toca renovar uno de estos utensilios. En el caso de los estropajos tienen pequeños agujeritos donde al final la suciedad puede penetrar más fácilmente y ahí las bacterias pues tienen un espacio, un entorno ideal para crecer. Llegados a este punto quizá digas, oye Mario, mi vecino Amparo del Quinto me ha dicho que yo puedo desinfectar los estropajos y las valletas, que ella los cuece, los somete a ebullición en la olla con la que hacen los macarrones. A ver Amparo, relájate que a lo mejor estás aquí cometiendo alguna tropelía microbiana. En cualquier caso, vamos a analizar esta situación en la que es verdad que hay muchas personas que recomiendan. Yo he escuchado muchas cosas, desde desinfectar o meter en ebullición, en cocción los estropajos y las valletas para cargarte a los bichillos e incluso meterlos en la lavadora. Ahora haciendo memoria, también recuerdo el microondas, ¿no? Que hay gente que dice de, oye, vamos a calentarlo el estropajo en el microondas para que pierda un poquito esos microbios. Son al final métodos que se utilizan para justificar un poquito todo el tema de la sostenibilidad, de no tener que estar reutilizando estropajos y valletas cada dos por tres. Y oye, a tope con la sostenibilidad, pero hay ocasiones en las que esos tratamientos no son suficientes. Y como ya hemos comentado muchas veces por aquí, por el canal, por el podcast, por lo del comer, no siempre la seguridad alimentaria va de la mano con la sostenibilidad, por desgracia. Y hay ocasiones en las que no podemos hacer este tipo de recomendaciones, porque al final estamos hablando de cositas que pueden causarnos un perjuicio, un daño hacia la salud de forma directa. Entonces, mejor prevenir para ahorrarnos estos disgustos. De hecho, esto va más allá de la recomendación personal o que podamos hacer los tecnólogos de alimentos o los profesionales del ámbito de la seguridad alimentaria. Hay estudios científicos que han analizado tanto el tema de la lavadora como de cocerlas en las ollas en ebullición. Y realmente aquí es probable que no se alcancen las temperaturas suficientes para eliminar estos patógenos, sobre todo si han formado biofilms, que ya os digo que alcanzan y que resisten grandes temperaturas. Tenemos evidencias de algunos estudios que nos dicen que estos tratamientos ni siquiera son suficientes para cargarse a estas bacterias, a estos biofilms. Así que lo mejor, desgraciadamente, va a ser tirarlos a la basura y poner unos nuevos sobre la mesa. Lo que dicen los estudios es que sí, pueden servir estas técnicas para disminuir, para bajar la carga microbiana, pero en ningún caso lo elimina por completo. No se carga a todos los patógenos, a todos los microbios por completo y al final vamos a estar esparciendo toda esa mugre, toda esa suciedad microbiana en miniatura por la cocina. Al final los biofilms, como os decía, tienen este problema, que son muy resistentes los puñeteros. Entonces, ¿qué hacemos, Mario? Nadie piensa en los niños. Pero es que nadie va a pensar en los niños. No hay ninguna forma de prevenir que esto pase en nuestras balletas y estropajos. Bueno, realmente, y teniendo en cuenta todo esto que hemos hablado, sí que hay algunos consejos que nos pueden permitir alargar la vida útil de los estropajos y las balletas. Es decir, que dentro de todo, dentro de que tenemos ese problema de los biofilms, vamos a intentar que no aparezcan, o que aparezcan en menor medida, o que aparezcan a largo plazo, ¿no? Así podemos disfrutar durante más tiempo de estos utensilios en buenas condiciones. Un método muy clásico que seguramente conozcáis, y la mayoría de vosotros utilicéis, es sumergir en lejía, en un poquito de unas gotas, ¿no?, de agua con lejía, pues los estropajos y las balletas después de cada uso. De esta forma es verdad que la lejía no mata al biofilm una vez que aparece, no se carga las bacterias en estas concentraciones suficientes, pero sí que va a estar previniendo, porque al final está creando un entorno estéril donde va a ser más difícil que las bacterias, pues empiecen a rejuntarse, ¿no?, a agruparse y a hacer, ¿no?, a provocar la formación del biofilm. Esta es una buena forma de arañar algo de tiempo antes de que aparezca la hecatombe microbiana, ¿no?, y que se ve por delante, pues estos estropajos y balletas. Por lo demás, y como os decía, tampoco hay grandes soluciones. Otro consejo que quizá podemos dar es que cuando dejamos los platos, los cubiertos sucios en el fregadero, pues bueno, a poder ser que no estén ahí mucho tiempo, que no estén varios días, porque si no, como decíamos, se crea este caldo de cultivo idóneo. Por otro lado, quizá puede ser buena idea, antes de depositarlos, pues limpiar un poquito los restos de suciedad más grandes. Al final, si no tenemos lavavajillas, que es uno de los mayores inventos de la naturaleza humana después de la PlayStation, pues vamos a tener que pasar por el fregado a mano, ¿no?, que ya sabemos que tiene algunas pegas, algunos pros en este sentido, pero lo que sí sabemos es que si dejamos ahí tanto tiempo estos utensilios o los platos con mucha suciedad, pues vamos a estar ahí creando esa costrilla, ese caldo de cultivo idóneo, que hará que luego sea más difícil de limpiar y también de erradicar esos biofilms. Así que no, no dejes una semana intemperie, los restos de dietomate frito en el fregadero, porque entonces, vamos, vas a acabar fatal. Si a ti te gusta la lasaña, recuerda que las bacterias también, así que mejor no le dejes ahí muchos restos, porque si no se van a venir arriba. Y como conclusión, me gustaría trasladaros ese mensaje de que a veces, en ocasiones, por desgracia, pues no conviene arriesgarse. A veces la sostenibilidad está reñida, está pues un poquito enfrentada con la seguridad alimentaria, es importante encontrar un equilibrio. Debemos saber que una vez que tengamos esa situación de estropajos y valletas pegajosas con biofilms, la recomendación más sensata es tirarlos a la basura y renovarlos por otros. Creo que es algo que hacemos muy poco, es uno de los espacios de los caldos de cultivo donde más mugre, más suciedad se acumula en la cocina y es importante que tengamos esto en cuenta, porque recuerda que las bacterias no atienden a razones. Y hasta aquí ha llegado un nuevo episodio de lo del comer. Espero de verdad que te haya resultado interesante, ilustrativo, que hayas aprendido algo más sobre seguridad alimentaria, sobre estas buenas prácticas en el hogar, en nuestra cocina. Si te ha gustado, te animo a que dejes un buen like, un comentario, cualquier cosita y nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de lo del comer. Yo soy Mario Sánchez, tecnólogo de los alimentos y ha sido un placer traerte esta pequeña pieza audiovisual mágica sobre seguridad alimentaria. Espero de verdad que te haya gustado. Hasta pronto.